Y hoy en Medellín, Corpaul presentó el primer acetaminofén en solución inyectable por vía intravenosa que se desarrolla en América Latina. Con una inversión de 200 millones de pesos, Corpaul lanza al mercado Trauset. Se trata de acetaminofén líquido de uso hospitalario, indicado para pacientes en los que no se puede utilizar otro medicamento contra la fiebre y el dolor, como mujeres embarazadas, adultos mayores y neonatos. El costo de efectividad, o sea, va a reducir el tiempo de estancia, las complicaciones y por ende el costo de la atención de las personas por las enfermedades para las cuales está indicado. Según Corpaul, este es un producto innovador que busca beneficiar a los pacientes hospitalizados y presentar una opción terapéutica de rápida efectividad. El acetaminofén intravenoso únicamente puede ser manipulado por personal médico.